Gracias. 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 Cerraremos la sesión para que dé tiempo a desplazarse y a poder participar en este evento. Bueno, ya tenemos aquí a los dos ponentes que estaban en otra ocupación de la organización y, por lo tanto, aquí los tenemos. Entonces, bueno, la idea de la mesa de hoy o de ahora es tratar de los nuevos lenguajes en los medios. Evidentemente, los medios de comunicación son algo fundamental, algo en lo que nos alimentamos todos los días por distintos caminos para interpretar la realidad. Y estos medios, pues en los últimos tiempos, se encuentran abocados también a un proceso de cambio importante. Las nuevas tecnologías están introduciendo nuevas formas de dialogar con los usuarios. Los medios cambian, nuevos medios aparecen y nuevas tecnologías o nuevas formas de comunicación aparecen también en esos medios. Y esas nuevas formas, en realidad, poco a poco se van configurando ya no solo como nuevas tecnologías o nuevas herramientas, sino como verdaderos nuevos lenguajes. Ya, pues seguramente, un blog es un lenguaje, sin ninguna duda. El vídeo es un lenguaje impresionante que está cambiando la manera de explicar las cosas, de entenderlas y de interpretar la realidad. Eso afecta también a los lenguaje. Eso afecta también a los lenguajes tradicionales, convencionales, los de siempre, los de toda la vida, la palabra y el escrito. Y, bueno, creo que en ese sentido tenemos una mesa muy interesante y muy completa porque, por una parte, tenemos a dos expertos comunicadores con una trayectoria larga e interesante. Y, por otra parte, tenemos a dos importantes también expertos del mundo académico. Con lo cual, yo creo que tenemos la oportunidad de saber si son o no son nuevos lenguajes, estar en unas tecnologías que son nuevos lenguajes o no son nuevos lenguajes. En todo caso, cómo está alterando el modo de comunicación, cómo está alterando el modo de comunicación, cómo está alterando el modo de comunicación, cómo lo están incorporando en los medios. Pero lo importante en el Congreso en el que nos encontramos es, sobre todo, cómo incorporamos o cómo debemos incorporar en el sistema educativo el conocimiento, la comprensión de los nuevos lenguajes. porque una de las cuestiones o de las preocupaciones que generan o lamentaciones que se oyen habitualmente es que están cambiando, pues que los jóvenes no se interesan por los medios, que aparecen nuevos medios que no son los convencionales, pero la escuela enseña los nuevos lenguajes a los nuevos alumnos o los nuevos alumnos incorporan esos lenguajes por su cuenta. Yo creo que la cuestión académica de cómo incorporar esos nuevos lenguajes, si es que son nuevos lenguajes, al sistema académico y cómo hacer que los usuarios, consumidores, ciudadanos del futuro tengan incorporados esos nuevos lenguajes para que se pueda mejorar la capacidad de comunicación de la sociedad y que los medios se adapten también a esos cambios, creo que es una cuestión vital. Por lo tanto, yo creo que estamos en un planteamiento, en una mesa que nos va a ser muy útil en este entorno y yo simplemente ahora voy a presentar a los ponentes, que no necesitan mucha presentación, pero bueno, como me toca ser presentador, yo tengo que hacer mi trabajo, que es presentarlos. Luego les rogaré que hagan intervenciones, pues que no superen los 15 minutos, en lo que tengan previsto, pero yo creo que para que dejemos un espacio de 10 o 15 minutos, diría yo, para que dejemos un espacio de diálogo y de participación de ustedes de la sala. Creo que también sería útil, en la medida que lo consideren oportuno, que se interpellen entre sí, o sea, que si en las ponencias de cada cual se refiere a otro ponente de la mesa, pues luego podemos generar un poco de diálogo contra la mesa, que puede ser también interesante. Bueno, así que paso a la breve presentación. Yo creo que el orden de intervención es el que aparece, si os parece bien a los ponentes, el que aparece en el programa. Y así empezaría Juan Cruz, que tiene una trayectoria en todos los medios de comunicación, digamos, escritos en la radio, él es escritor, en fin, es perfectamente conocido y ha tenido pues distintas actividades dentro del entorno de los medios y una amplia experiencia, sobre todo en el periódico El País y en el entorno del país. Luego, Vieto Rubido, que es el director de ABC desde el año 2010, también tiene una larga y amplia experiencia en medios de comunicación, también en la universidad, tiene una experiencia de profesor y lo es en la Universidad Rey Juan Carlos y, por lo tanto, también tiene una trayectoria en multimedia, en la televisión, en Antena 3, en radio. Por lo tanto, tenemos, como digo, a dos expertos del mundo de la comunicación, de la comunicación, digamos, trabajando en la comunicación. Y tenemos a dos expertos en el mundo de la academia. Pablo Gentili, que es actualmente director de FLAXO, la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Brasil de Río de Janeiro, donde también participa en el Consejo, es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLAXO, y tiene, sobre todo, pues una amplia experiencia en el mundo académico de Ciencias Sociales y ha publicado, pues, un número considerable de libros en este tipo de materias. Y Tisca Arlara, que actualmente es directora de comunicación de la Escuela de Organización Industrial, EOI, no confundir con la OEI, que supongo que muchas veces le habrá pasado a Tisca por esa confusión de las letras, tiene una experiencia también muy importante en el mundo académico, pero precisamente ligado con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas de comunicar, pues como en la información o en la educación a través del móvil, que es una línea de trabajo muy novedosa, y en todo lo que se refiere a la educación con las nuevas tecnologías. Ha trabajado también en la Universidad de Harvard, en UCLA, y, bueno, pues tiene una experiencia amplísima y creo que también nos podrá dar una visión importante desde esta otra visión. Así que, sin más preámbulo por mi parte, le doy la palabra a Juan Cruz, Bueno, muchas gracias, estoy muy encantado de estar aquí, muy contento de compartir mesa con estos amigos, con Vieto, con Tisca, con Gentile, con Nadal, que me ha dado la palabra y me ha ofrecido además el abismo, porque 15 minutos es un montón, ¿no?, tú te pones a... Puedes hacer menos, ¿eh? ¿Puedo hacer menos? Lo que quieras. Bueno, yo procuraré hacerle caso aquí al moderador, pero primero me gustaría plantear ante ustedes una duda que siempre tengo cada vez que oigo la palabra nuevo, porque hace años la palabra nuevo se refería a cosas nuevas entonces, que luego ya son viejas. Por ejemplo, el nuevo periodismo. Nosotros diríamos ahora que el que se hace, que se sigue haciendo con los parámetros del nuevo periodismo como ahora es viejo periodismo, hay otras cosas aún más graves desde el punto de vista del paso del tiempo, porque hubo una época muy controvertida en el mundo literario español, cuando apareció un libro que organizó el crítico y editor catalán, José María Castellet, que se titulaba Nueve Novísimos. Evidentemente, aquellos novísimos ahora, algunos, por desgracia, han muerto. Es decir, ya no hay aquellos novísimos. De modo que cuando yo escucho lo de los... la denominación nuevos medios, me pregunto si se produce porque esos medios están en un soporte distinto o porque en su propia naturaleza son nuevos. ¿Somos nuevos periodistas los que usamos los nuevos medios? ¿O es que somos solo periodistas usando medios que en su soporte son nuevos, pero en su naturaleza o en su esencia apelan a la misma naturaleza del alma que ellos emiten, producen, recogen, etcétera? Y yo, a fuerza de ser un leal reaccionario favorable al periodismo tal como lo hemos conocido, tal como lo conocemos, yo diría que hay nuevas tecnologías al servicio de una esencia que cambia poco a lo largo de la historia. Antes, en una entrevista que le hicieron a Abieito para la televisión española, para la televisión educativa española, le preguntaban si en efecto estamos en una nueva manera de afrontar la información y luego sí se iban a acabar los periódicos de papel, que es una manera de denominar a la prensa impresa como si lo otro también no fuera, en cierto modo, un papel, aunque fuera virtual, y como si lo otro no fuera muchas veces también papel, porque imprimimos para ver mejor, para ver en otra situación. Y él decía que a él le costaba pensar, bueno, a lo mejor te estoy pisando, le costaba pensar que es lo que dice Phil Meyer, que un día en el año 2042, iban a desaparecer todos los periódicos de la Tierra. Yo recuerdo que algo parecido dijo en el 2009 un grupo de estudiosos alemanes, y esto lo envió por móvil la redacción del país digital, decía un grupo de profesores alemanes insiste en lo que dice Meyer, los periódicos desaparecerán en el año 2043. Y yo en ese momento estaba entrevistando al periodista más veterano de Italia y quizá de Europa, junto con Jean Daniel, Eugenio Scalfari, que fue el fundador de la República. Y le leí ese texto, le dije, mire lo que dice aquí. Y él me dijo, dice a qué hora desaparecerán. Claro, no dice a qué hora desaparecerán. ¿Desaparecerán? Bueno, no se sabe, ¿no? Hablar del futuro de las cosas comporta riesgos muy graves, porque las cosas, como las teorías, e incluso como la palabra nuevo, son muy tozudas, es probable que desaparezca esa manera de organizar la visión de los periódicos, pero de momento existen, porque existe lo que Eugenio Scalfari definió ante un grupo muy amplio de estudiante de estudiantes en Madrid en el año 1986. Él dijo que periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Y periodista no es ninguna otra cosa. Se ponga como se ponga Internet, se ponga como se ponga el papel, se ponga como se ponga el vídeo, el blog, etcétera, etcétera. Nosotros estamos ahora, como periodistas, acuciados por un viento veloz, que es el viento de Internet. Ese viento nos ha hecho a todos los periodistas, a los que dirigen periódicos, a los que escriben en ellos, tener la tentación de equipararse con la velocidad del sistema, como si la velocidad fuera sustancial al periodismo, como elemento primordial de la oficina. Y la rapidez no es lo esencial del periodismo, siendo como es tan importante. Lo esencial del periodismo es el rigor, es la búsqueda de materiales para convertir en comunicación periodística lo que ocurrió antes de la opinión sobre lo que ocurrió. Los periódicos, y no me refiero solo a los periódicos impresos, son entidades bastante perfectas, porque reflejan lo que en el alma del periodista figura como su obligación, que es orientar sobre la realidad informando de ella. Un periódico, cualquier periódico, es el reflejo de lo que lo están haciendo, y es la organización de la información, de lo que ocurre desde el punto de vista de la organización mental de los periodistas que lo hacen. Los medios que ahora compiten con esa definición del periodismo, Twitter, Facebook, los blogs, etc., etc., carecen de momento de esa jerarquización que es fundamental para que el periódico llegue a ser un elemento de organización mental de la sociedad que acude a ellos para saber qué pasa. En ese sentido, yo me permito discrepar de los que piensan que el periodismo, tal como lo hemos conocido, ha muerto o está muriendo en manos de nuevos soportes o de nuevas estrategias informativas. El rigor, el contraste y la cultura. La cultura de contar. El periodismo está hecho como elemento constitutivo de la cultura. No se puede aceptar cualquier periodismo, cualquier fórmula literaria o escrita. El periodismo ha de responder a una demanda de belleza, de estrategia informativa basada en la cultura que hemos ido adquiriendo. El periodismo ha de funcionar como un elemento de lectura, no es sólo un elemento de información, aunque ésta sea primordial. y el periodismo es el altavoz de una conciencia. Y ésta ha de ser dicha con cuidado, con respeto al que te está leyendo y con respeto a aquello que estás diciendo, de quienes lo estés diciendo. Decía Arthur Miller que un periódico es la conciencia de un país hablando consigo misma. La conciencia no se manifiesta velozmente, se manifiesta después de deglutir los elementos que la conforman. Hay un cuento de Julio Gortázar en el que unos señores, tres o cuatro, están buscando cuál es la mejor manera de desplazarse. Todos requieren del otro una manera aún más audaz. El Concord, el Sputnik, todos los instrumentos de desplazamiento tienen contraindicaciones. Hasta que uno dice, ¿qué tal si vamos caminando? Bueno, hay un hermoso poema de José de Espronceda que se llama La salutación al optimista, o La salutación del optimista, no recuerdo muy bien, que empieza diciendo, párate, oh sol, yo te saludo. Yo creo que es un tiempo en que todos los periodistas, con el credo tecnológico que abracemos aparte, debemos pararnos un rato, leer lo que hacemos, contemplar alrededor de dónde viene lo que hacemos, leer quizá algunos libros que nos alertan sobre los abismos a los que nos enfrentamos, entre ellos uno muy interesante que se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? de Nicolás Carr, profesor norteamericano. Pararnos un rato y pensar si rapidez y rigor están yendo juntas, si reflexión y velocidad están yendo juntas, si hemos dado por muerto demasiado pronto un modo de reflejar la realidad que hasta ahora nos ha servido para contar la historia y para ser referencia de la historia. Son consideraciones que yo quería poner de manifiesto aún a un arriesgo de que ustedes consideren que en efecto soy un reaccionario que está mezclado en este momento con personas que saben mucho más y por tanto son más progresistas que yo. Muchas gracias. Beito. Bueno, buenos días a todos. Yo antes de nada quería agradecer a la OEI la invitación por un lado, pero sobre todo como ciudadano español quería agradecerle que tenga la inquietud de organizar este tipo de congresos, de encuentros, que haya escogido una ciudad tan singular y tan especial y que habla tanto de la historia y de la cultura de España como Salamanca y que nos permita también reflexionar, aunque debemos reflexionar siempre, pero que nos permita poner en común ideas sobre la cultura, sobre el pensamiento e inevitablemente sobre uno de los dones más preciados que tiene el ser humano, que es la lengua, que es la capacidad de poderse expresar y cuyos cambios es lo que un poco nos convoca aquí ante lo que son también los cambios en los soportes de los medios de comunicación, porque yo creo que el gran asunto está en el soporte. Es decir, el conocimiento a lo largo de la historia empezó siendo oral, desde aquel hombre que seducía en la caverna a sus compañeros e iba creando mitos y leyendas, pasando por las tablillas mesopotámicas o llegando a los pergaminos del Imperio Romano y de los monasterios donde los benedictinos con una letra carolingia iban trasladando el conocimiento llegando al papel con Gutenberg al soporte de hoy. Es decir, que en definitiva, lo que nos está ocurriendo es que estamos cambiando de soportes. Yo, efectivamente, puedo compartir gran parte de la reflexión que ha hecho Juan Cruz, pero tengo que decir que como creo que estamos en la prehistoria de un gran cambio, no sé exactamente hacia dónde vamos, cuál es el camino correcto. Lo que sí tengo es muchas inquietudes y pocas certezas en este asunto. Por un lado, leo a Vargas Llosa en su último ensayo excesivamente pesimista sobre una sociedad cada vez más banalizada, superficial, que basa todo en conocimientos que se adquieren en la red, pero también conozco gente como el filósofo Javier Gomá que mantiene una visión muchísimo más optimista de cómo avanza la sociedad y cómo hoy, probablemente, nuestra sociedad, a pesar de la crisis que estamos viviendo, a pesar de muchas dificultades que tenemos, este es uno de los momentos de la historia en que la gente lee más. Por ejemplo, hoy se lee, a pesar de que estamos vendiendo menos ejemplares, hoy hay muchísima más gente que lee periódicos, que lee páginas web, que lee en general. Probablemente estamos editando muchísimos libros que no sirven para nada y que se van todos en un porcentaje elevado a la papelera, pero probablemente nunca hubo más gente leyendo libros que ahora mismo. Lo que pasa es que la sociedad es muy rica, es muy plural y es muy difícil vivir en esa pluralidad que a veces tiende al caos y que nos pone muy nerviosos. Por tanto, a mí me parece que estamos viviendo una inflexión en la historia de lo que es la comunicación y el traslado del conocimiento. Una inflexión que yo me imagino siempre una secuencia en un monasterio por allí, por la Quisgrán, por la Alsacia, un monje escribiendo con un cuidado exquisito en su letra carolingia, copiando un libro en ese monasterio y que se acerque a alguien y le dice oye, no sigas escribiendo. No sigas escribiendo porque hay un tal Gutenberg que va a inventar una cosa que se llama la imprenta y este invento va a permitir hacer miles de copias, andando un tiempo evolucionará, tendrá motores que le darán una velocidad extraordinaria y se crearán bibliotecas enormes y habrá millones y millones de libros que el ciudadano de todo el mundo, de todo el globo terráqueo, podrá tener acceso a él. Supongo que aquel monje, esta es una secuencia que yo me imagino y que nunca ocurrió, pero supongo que aquel monje quedaría estupefacto ante la reflexión de aquel compañero que le estaba hablando de la imprenta. Algo parecido nos está ocurriendo ahora. Estamos un poco perplejos. Está ocurriendo algo y no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Perdón la reiteración en las expresiones. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros estamos, sobre todo quienes estamos en los medios de comunicación, quienes sabíamos hacer periódicos, quienes sabíamos que jerarquizábamos en función de en qué página, en qué tamaño, en qué tamaño de fotografía, en qué orden, estábamos codificando para que después el lector decodificara determinados mensajes, ahora mismo estamos impactados y estamos tratando de adaptarnos a ese momento. El ser humano tiene una tentación siempre y es pensar que nuestro tiempo es el gran momento de la historia. Pues no, eso probablemente pensaba también el monje benedictino en su monasterio. Probablemente todo el entorno de Gutenberg también pensaba que estaban viviendo el gran momento de la historia. Cuando Colón descubre América, probablemente se creía que estábamos en el gran momento de la historia. Cuando Neil Armstrong llega a la luna, podíamos pensar que estábamos en el gran momento de la historia. La historia sigue evolucionando, la historia sigue inventando y la historia evidentemente permite, es la dinámica de la sociedad, crear efectivamente nuevos hechos que necesitan nuevas formas de expresarse. Yo traía precisamente aquí, porque la suerte de dirigir un periódico como ABC, que tiene una hemeroteca de 110 años, traía dos portadas del diario ABC, que es el único periódico que tiene portada, mientras los demás tienen primera página, que es una idea, a mí me gusta más la primera página, a pesar de todo, pero que esta portada es las primeras informaciones que llegan a España del hundimiento del Titanic, hace 100 años. Las primeras noticias son apenas 25 palabras. Dicen Londres, se ha hundido el Titanic, ha muerto mil y pico personas, pocos supervivientes, hasta cuatro días después, esto en realidad ya es de cuatro días después, en España no conocíamos exactamente los detalles del hundimiento del Titanic. No sabíamos la magnitud de la desgracia que había sido el hundimiento del Titanic. Este año conocimos el hundimiento del Costa Concordia. De los dos ha informado ABC, del Titanic y del Costa Concordia. Del Costa Concordia, solo en ABC.es hicimos 365 informaciones y ofrecimos 16 galerías de fotografías distintas. Es decir, que claro que están cambiando las cosas, claro que está cambiando el conocimiento, claro que el ciudadano tiene una oferta tan brutal que evidentemente, y al mismo tiempo que brutal, curiosamente, fragmentaria y superficial, que evidentemente, ante los hechos, necesitamos ir construyendo unos ciudadanos con un armazón intelectual mucho más poderoso que probablemente podían tener a principios del siglo XX quienes recibían estas informaciones. Estamos, por tanto, ante un gran cambio donde, además, para captar la atención de los lectores, es distinto como titulamos en el papel a como titulamos en la web. También es cierto que es distinto el lenguaje en la radio al lenguaje en el papel, que también es distinto cómo escribimos para televisión que cómo escribimos para la radio o para el propio periódico. Es decir, que en definitiva, son formas distintas de escribir, pero hay algo que permanece y es el hecho cierto y riguroso. Yo estoy de acuerdo con Juan Cruz en que lo más importante en el periodismo es que lo que contemos sea cierto, que lo que contemos sea verdadero y que cuanto más rigurosos seamos en la información, nosotros mejor estamos cumpliendo nuestro papel y mejor estamos haciendo el servicio público que debemos a las audiencias. Pero no nos equivoquemos. Con todo el cariño para Juan, estamos en un momento de gran cambio. Lo que pasa es que lo verdaderamente fundamental eso no va a cambiar. Es decir, el hecho que ocurre, el hecho cierto, lo tenemos que seguir contando. Ahora, lo vamos a contar muchísimo más rápido. Claro que hay otros lenguajes. Los chicos jóvenes hacen llamadas perdidas para decirles a sus padres que han llegado a determinado lugar. Es una forma de comunicarse. Se utilizan paréntesis y puntos para decir que uno está contento o está triste. probablemente hay toda una serie de expresiones que la gran duda que yo tengo, por eso decía al principio, tengo más dudas que certezas, es si probablemente no estamos empobreciendo el lenguaje de la sociedad en general y si no estamos banalizando a la sociedad en general. El ciudadano lo que tiene ahora mismo es una sobreoferta de información, es una sobreoferta de comunicación, es una sobreoferta de contenidos y frente a eso el hombre moderno tiene poco tiempo libre, con lo cual son dos factores que se contradicen entre ellos. Tiene muchísima oferta, gran parte de ella gratuita y tiene poco tiempo libre. Por tanto, evidentemente, los lenguajes están cambiando, el afán de quienes hacen información está intentando siempre cambiar, captar el interés de los lectores y por tanto buscan expresiones que son mucho más cortas, más eficaces que lo que puede ser lo que normalmente utilizábamos en la prensa tradicional, en la prensa escrita, pero evidentemente eso no quiere decir, y ahí es donde yo puedo coincidir todavía más con Juan Cruz, que estemos ante el apocalipsis del papel. Yo creo que el papel como soporte probablemente a lo mejor algún día desaparecerá. Me hacía gracia porque Warren Buffett, que no es un hombre para citar así como en lugares de gran reflexión referidos al mundo de la cultura, pero sin embargo es un visionario de los negocios, no ha querido gastarse ni un solo dólar en las redes sociales. No ha metido un dólar en Facebook, ni quiere meter un dólar en Twitter, y sin embargo ha comprado 60 periódicos regionales y locales en los Estados Unidos. Es decir, que probablemente esa obra intelectual de conjunto que hoy es un periódico diario sigue siendo uno de los grandes referentes que la sociedad tiene y sigue teniendo hoy la centralidad del debate en el mundo occidental y sigue marcando la agenda al resto de los medios de comunicación. Pero también es cierto que Warren Buffett decía en una ocasión no tiene sentido seguir talando bosques para hacer papel cuando uno se puede informar a un golpe de clic. A mí me parece que, como decía al principio, estamos en la prehistoria de un gran cambio. Es un cambio parecido a la irrupción de la imprenta. Es un gran cambio y la única diferencia es que cuando llegó la imprenta se tardó muchísimo tiempo, el proceso fue mucho más lento y como muy bien decía Anthony Giddens en un magnífico libro que les recomiendo titulado Al límite, él decía que lo que caracteriza a nuestro tiempo es la velocidad del cambio. Es decir, que mientras la imprenta se inventa, tarda siglos en convertirse en un elemento de gran influencia y de gran transformación de la sociedad, hoy lo que caracteriza a nuestro tiempo es la velocidad con que esos cambios y esas mutaciones se están llevando a cabo. Por tanto, creo que sí estamos en una inflexión histórica, creo que sí está cambiando el lenguaje, pero al final también creo firmemente que la materia prima que tenemos que utilizar que es el rigor, la verdad y en definitiva la capacidad que el ser humano tiene de adquirir conocimiento sigue siendo la misma que probablemente acompañó a lo largo de la historia al ser humano. Yo podría estar hablando toda la mañana sobre esto, pero como creo que lo divertido y lo interesante y lo enriquecedor es que debatamos, pues me quedo aquí y seguiremos más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos cubierto la primera mitad, estos dos grandes periodistas nos han dado una visión interesante y yo he tomado dos titulares, no sé si responde exactamente a lo que ellos quieren decir, pero yo yo no soy tan experto pero ellos lo han puesto fácil para poner para poner los titulares. Juan Cruz en el fondo nos ha dicho lo esencial es el rigor, el contraste y la cultura y ha ido a la esencia, cosa que no que no ha contradicho Vieto, pero Vieto ha puesto más el foco en que estamos en un gran cambio y que el cambio sobre todo está en el soporte. También ha hablado de la velocidad del cambio pero creo que el titular podría ser el cambio es el soporte y a gran velocidad tal vez. Bueno, pues pasamos a la segunda parte que es ver desde el punto de vista académico estos lenguajes nuevos o estos cambios que se producen si... Ah, perdón. La tecnología es física, es de proximidad con el micrófono. Así que... Bueno, pues de todas formas ahora le paso la palabra a Pablo Gentili que nos dará la primera versión, la primera opinión desde el lado de la academia. Bueno, buenos días a todas, a todos. Es una alegría muy grande y un honor poder estar aquí en este congreso. Agradezco a la OEI, a Javier y a los compañeros de la mesa el poder participar de esta actividad. Me gustaría muy rápidamente en lo que en general para alguien de la academia es muy poco tiempo, es interesante esto que dice Juan, para un periodista 15 minutos es eterno para alguien que está en el mundo académico, 15 minutos es apenas el tiempo para decir el título de lo que va a hablar. Espero no caer en esa trampa, pero me gustaría así, muy rápidamente sintetizar desde dónde voy a hablar, porque yo trabajo en el campo de la política de la educación, en análisis de derechos humanos, tengo una participación en medios bastante esporádica y circunstancial, aunque hace ya algunos meses firmo un blog en el periódico del país sobre temas, el periódico de España sobre temas de educación, política y derechos humanos en Latinoamérica. Entonces, voy a hablar de algunas preocupaciones que se derivan del análisis del impacto que tienen estos cambios que están habiendo que no son solamente tecnológicos como fue muy bien comentado aquí en el campo de la educación, la comunicación y de cierta forma también la cultura. A mí me gustaría desarrollar tres temas a los cuales le dedicaré a cada uno espero cuatro minutos. El primer tema es las razones de un optimismo moderado en este proceso de cambio y transformaciones tecnológicas. Tengo miedo entre paréntesis de que esta mesa que quizás en la expectativa de muchas o muchos de ustedes era para hablar bien de las nuevas tecnologías acabe siendo un poco una especie de llamada de alerta de las preocupaciones acerca del cambio pero bueno creo que de lo que se trata de estos eventos digo a partir de las dos exposiciones anteriores de lo que voy a hacer quizás TISCAR luego pueda levantar un poco el ánimo con relación a este proceso de cambios pero a mí me gustaría señalar justamente una situación más de contradicción y de cierto pesimismo o si se quiere de un optimismo moderado en este contexto de cambios. Después analizar los riesgos de estos procesos de transformaciones tecnológicas que impactan de forma tan intensa en la comunicación en la cultura y en la educación y luego las oportunidades que se abren porque si estamos en un contexto de optimismo moderado o de pesimismo moderado según quieran verlo hay oportunidades y hay riesgos y los dos debemos ponderarlos y analizarlos críticamente. Entonces ¿por qué las razones de un optimismo moderado? ¿cuáles serían las razones de este optimismo moderado? Durante todo el siglo XX ha habido profundos procesos de cambio tecnológico y en todos los momentos que estos cambios tecnológicos se hicieron especialmente en el campo de la información y del acceso al conocimiento siempre estos cambios estuvieron vinculados a una expectativa de democratización y de acceso a la información y al conocimiento hoy sin lugar a dudas internet quizás constituya el ápice de estos cambios y de cierta forma cristaliza una esperanza de democratización en las oportunidades de acceso al conocimiento y a la información pero no debemos olvidar que a lo largo del siglo XX cada cambio tecnológico profundo que hubo en el campo de las medias relativamente abiertas ha estado vinculado siempre a una expectativa de crecimiento y aumento fue así desde el invento del teléfono la radio el cine la televisión y naturalmente ahora con la internet ¿sí? Nikola Tesla que fue uno de los padres fundadores de la electricidad comercial decía por ejemplo con relación a la radio el planeta entero será convertido esto más o menos en 1920 y pico el planeta entero será convertido en un enorme cerebro capaz de responder en todos los lugares ¿sí? la radio preanunciaba una oportunidad enorme de acceso al conocimiento y a la información en aquel momento David Griffith el padre sin lugar a dudas uno de los más extraordinarios artistas del siglo XX del cine decía con relación al cine los niños en las escuelas aprenderán casi todo con imágenes en movimiento sin lugar a dudas decía Griffith jamás nunca más serán obligados a leer libros de historia sino a trabajar con imágenes podríamos hacer un inventario de citas y de referencias sobre la televisión con relación a las oportunidades de acceso a la información y a la comunicación y naturalmente sobre el internet y en todos estos campos siempre la escuela estuvo como referencia siempre todos los tanto los apocalípticos como los integrados los apologetas como los críticos siempre decían que esto iba a ser excelente para la educación o iba a ser el fin de la educación y particularmente de la institución encargada de transmitir la educación que es la escuela o sea lo que estamos viendo hoy con el internet no es demasiado nuevo en ese sentido ahora entonces resulta muy importante analizar qué pasó no lo voy a hacer yo en este momento pero sí analizar qué pasó con esas tecnologías y cómo se fueron desarrollando para poder no digo pensar que la historia va a replicar lo que ha ocurrido en ese momento pero sí por lo menos tratar de entendiendo la historia poder imaginar un poco mejor cuáles serán los escenarios futuros porque muchas veces estas imágenes de deslumbramiento pueden ocultar más que mostrar las tendencias que estamos viviendo hay un libro muy interesante de Tim Gu Tim Gu es el presidente de Free Press y también es profesor de la Universidad de Colombia tiene un libro muy interesante que se llama de Master Switch ascenso y caída que se llama de los imperios de la comunicación y Tim Gu hace un análisis muy interesante de cómo estos procesos de gran innovación tecnológica que tuvieron un impacto muy grande en la democratización del acceso al conocimiento y a la información fueron progresivamente cartelarizando o transformándose en imperios en grandes corporaciones él analiza a lo largo de la historia del siglo XX esto que denomina los ciclos de la cartelización en donde a partir de pequeñas innovaciones tecnológicas fueron convirtidos en grandes inventos esos grandes inventos ampliaron las oportunidades de acceso al conocimiento al saber y al mismo tiempo crearon excelentes oportunidades de negocio por lo cual estos inventos se fueron construyendo en grandes empresas y estas grandes empresas progresivamente monopolios y lo que dice Tim Gu es que esto de alguna forma una vez que estos imperios estos monopolios se transforman en grandes imperios esas oportunidades de acceso al conocimiento y a la información también y se han ido volviendo más complejas y esto aunque no es el escenario que tiene internet sí debería ser un alerta al menos para imaginar qué es lo que puede ocurrir con una tecnología tan extraordinaria como la internet en el futuro dice Tim Gu la historia muestra una progresión característica de las tecnologías de la información de un simple pasatiempo a la formación de una industria de pequeñas invenciones a productos maravillosos de canal de acceso libre a medio controlado por un único cartel o corporación de sistema abierto a sistema cerrado creo que en este sentido es muy interesante analizar cuáles serían las tendencias que hoy existen dentro del internet esta gran invención que desde los años 90 en adelante ha estado marcando y penetrando capilarmente en la vida cotidiana en nuestras sociedades para saber cuáles son estas tendencias de mantenimiento de este espacio como un espacio abierto democrático de circulación de información y saberes o como un espacio cada vez más cerrado y cartelizado pasamos entonces al segundo tema ¿por qué los riesgos de este proceso de progresiva monopolización y cierre que se puede producir de espacios como estos que abren sin lugar a dudas enormes oportunidades para la educación para la cultura y para el acceso a la información y en tal sentido que son sin lugar a dudas espacios democráticos me gustaría dar un ejemplo del campo de la educación porque gran parte de ustedes vienen de ese campo y creo que puede ser muy gráfico a lo largo de todo el siglo XX los sistemas educativos no hicieron otra cosa que expandirse en todos los países en los países europeos naturalmente a partir de una herencia del siglo XIX que permitió que permite entender un proceso de consolidación de sistemas nacionales de educación cada vez más democráticos en Europa y en América Latina también las tasas de escolarización hoy por ejemplo de América Latina y de algunos países de África inclusive siendo muy pobres y desiguales son muy altas y muy parecidas a las de Europa sin lugar a dudas los sistemas educativos se expandieron este proceso de expansión tiene que ser interpretado sin dudas como un proceso de democratización del acceso a la educación sin embargo este proceso de democratización del acceso a la educación se produjo en la educación en los sistemas escolares en el contexto de un proceso de profunda segmentación y diferenciación de los sistemas escolares decir hoy que un niño o una niña de cualquier país del mundo permanece 10 años en el sistema escolar no quiere decir nada si no aclaramos en qué tipo de institución educativa está ese niño o esa niña más la tasa media de escolarización o la esperanza de vida escolar en muchos países llega hoy a 13 o 14 años ¿qué significan 13 o 14 años de escolarización dentro de España donde las diferentes regiones tienen enormes disparidades e inclusive en las mismas ciudades existen oportunidades educativas muy diferentes menciono esto básicamente para entender que no necesariamente democratización en el acceso a un bien significa o expansión y universalización de un bien significa oportunidades iguales para todos y este es el gran riesgo que nosotros vivimos hoy las tecnologías como internet permiten sin lugar a dudas una expansión de las oportunidades de acceso pero esas expansiones de las oportunidades de acceso se producen en el contexto de sociedades que ya tienen ya están ancladas en relaciones sociales profundamente desiguales y los riesgos que podemos vivir es que esa desigualdad se amplíe y no disminuya como deberíamos esperar que lo hicieran no les voy a dar a ustedes aquí ejemplos de datos que nos llaman la atención acerca de los riesgos del aprovechamiento desigual que pueden hacer las diferentes personas en nuestras sociedades de estas enormes oportunidades del desarrollo tecnológico pero fíjense ustedes que se está lanzando en este congreso inclusive un programa extraordinario dirigido por la OE que se llama Luces para Aprender que les recomiendo que lo apoyen y lo divulguen ¿en qué consiste el programa Luces para Aprender? simplemente nada más y nada menos ya en el siglo XXI y ya comenzado hace algunos años en ofrecerle oportunidad de acceso a luz eléctrica a 61.000 escuelas de América Latina miles y miles de estudiantes de niños y niñas latinoamericanas no tienen luz en sus escuelas ¿de qué estamos hablando de internet y de acceso a las nuevas tecnologías? cuando la tengan podrán tener acceso a internet pero ¿qué posibilidad de acceso a internet tendrán esos niños y niñas? será igual que el de otros el problema de la desigualdad que no es solo un problema latinoamericano sino es cada vez más un problema mundial es un problema central a la hora de pensar que en un contexto de enormes oportunidades también vivimos una situación de enormes riesgos y prestarle atención a la desigualdad es especialmente importante es especialmente importante porque lo que muestra la historia de las comunicaciones el ascenso y la caída de los imperios de la comunicación es que cuanto más se monopolizan estos imperios la desigualdad más se profundiza hay más pero no necesariamente hay mayor distribución e igualdad en el acceso sino que muchas veces hay mayor apropiación y más dificultades especialmente para los que tienen menos oportunidades que nuestras sociedades son los más pobres termino entonces y me queda dos minutos y medio tres con las oportunidades por suerte porque en realidad cuando uno tiene que plantear los desafíos siempre es más difícil que plantear la crítica al menos para quienes están en la academia entonces no viene mal que se me haya reducido al menos algunos segundos ¿dónde están las oportunidades? primero que creo que hemos conseguido avanzar en una serie de análisis que hoy permiten reconocer e inclusive llevar a la discusión jurídica de nuestras sociedades que la información y el conocimiento en nuestras sociedades constituyen una herramienta de poder fundamental y en tan sentido tienen que ser reconocidas como bienes públicos el acceso al conocimiento y la información por lo tanto es el acceso a la posibilidad de herramientas de poder que tienen que ver con la democratización de nuestras sociedades no son cosas banales ni mucho menos oportunidades que pueden estar dejadas en las manos del mercado dejadas en las manos de la generosidad de quienes ofrecen el acceso a la información por lo tanto el derecho a la información y el derecho al conocimiento son hoy fundamentales porque el conocimiento y la información son herramientas fundamentales para la construcción de la estructura y de las relaciones de poder de nuestras sociedades y nuestras sociedades son más democráticas cuanto más acceso al conocimiento y la información tienen las personas en nuestras sociedades los ciudadanos y las ciudadanas deben entender y reconocer también que el conocimiento y la información son bienes comunes y son bienes comunes que no pueden restringirse a la lógica de los bienes comunes nacionales sino que son bienes comunes globales porque su naturaleza no puede restringirse a la frontera de un estado nacional esto lo desarrolla para quien le interese analizarlo en el campo de la economía uno de los más grandes economistas del siglo XX sin duda que es Joseph Stiglitz premio Nobel de Economía y que quizás ustedes conocen y dice Stiglitz que hay dos características de un bien común y especialmente de un bien común global primero que su consumo no establece rivalidades o sea todos en esta mesa podemos consumir el mismo tipo de conocimiento y información y nadie se lo saca al otro porque Tizcar conozca un determinado hecho y yo lo conozca no perdemos nada si yo lo monopolizo le impido a Tizcar de acceder a él pero si lo conociéramos entre los dos en nada se desvalorizaría ese bien el concepto de bien común remite a que los bienes comunes no se desvalorizan cuando los tiene mayor cantidad de gente y por lo tanto es una aspiración democrática que más gente los tenga y que no se monopolicen la segunda característica de un bien común es el principio de no exclusión yo no sé un bien común no puede estar sometido a mecanismos de enajenación de exclusión o de segregación de otros seres humanos y es en este sentido que el internet nos ofrece oportunidades extraordinarias sin lugar a dudas y el desarrollo tecnológico de las tecnologías de la información a estos bienes comunes transformándolos en bienes en conocimientos no rivales en informaciones no rivales y no excluyentes o no potencialmente discriminables sin embargo para esto es necesaria la intervención de nuevo ¿cuál es el riesgo? que si la intervención queda apenas en las manos del mercado esto puede ser una excelente oportunidad de negocios pero también puede ser altamente riesgoso para la democracia ¿quién tiene entonces una responsabilidad fundamental en este desafío? ¿en dónde están estas oportunidades? sin lugar a dudas lo están en el Estado y en la construcción de un espacio público sin embargo los Estados no son tampoco espacios como es evidente inocentes que están exentos de intereses que están exentos de la corrupción y muchas veces que están exentos del manejo de ciertos grupos corporativos por lo tanto decir que el Estado tiene que hacer algo no necesariamente es una garantía de que lo vaya a hacer bien y por la experiencia reciente no solo en América Latina sino en buena parte del mundo de lo que han hecho los Estados en el campo de la comunicación y del acceso a la información la verdad que lo mínimo que deberíamos estar es precavidos cuando le encomendamos al Estado que haga algo pero de cualquier forma es importante que es fundamental la reforma democrática de nuestros Estados para que los Estados sean verdaderos garantes públicos del acceso al conocimiento de la información sin violar el derecho a la información y sin violar la libertad de expresión y de transmisión de conocimientos y de saber es que tiene que existir en cualquier sociedad democrática y por lo tanto plural es en este sentido que que democratizar el Estado pasa a ser hoy un desafío fundamental para la democratización del acceso a la información y al conocimiento y no me voy a referir aquí pero creo que varios programas y experiencias que se están discutiendo en este Congreso nos ayudan a pensar ese proceso de democratización no solo el programa Luces para Aprender sino por ejemplo muchos programas que hay en América Latina de difusión y de universalización del acceso a las tecnologías a los niños y niñas más pobres con la distribución de computadores y de contenidos que permiten que los niños y las niñas vayan ejercitándose en esa tecnología que muchas veces inclusive sus propios docentes no pueden siquiera acompañar pero estos programas sin lugar a dudas ayudan en esta dimensión y desde mi punto de vista debemos apoyarlo es en tal sentido creo que los nuevos lenguajes de los medios no pueden ser ajenos a los nuevos lenguajes de una política democrática que amplíe la esfera pública ampliando también así las oportunidades de acceso y de producción de informaciones y de saberes en un mundo más justo menos desigual y por lo tanto mucho más libre muchas gracias Muchas gracias Pablo pues ahora por tener ya la serie completa de opiniones de la mesa le paso le paso la palabra a Tiscar y si tenemos la otra opinión de la academia Muy bien muchas gracias gracias Javier por la presentación a mis compañeros de mesa por su exposición y a vosotros por compartir también este debate bueno yo quería hacer mi reflexión desde un punto de vista que intenta sumar tanto el mundo de los medios como el mundo de la educación y es partiendo desde la evidencia de que leer y escribir el mundo de hoy es mucho más complejo de lo que lo era antes es mucho más complejo también mucho más apasionante y lo es y todo lo todos lo podemos compartir por algo que ya suena obviedad obviamente por la erupción de la tecnología digital de las redes pero a mí normalmente me gusta y más en un contexto en el que estamos hablando de lengua de las lenguas de la importancia de leer y de escribir definir este tipo de tecnología como una tecnología de lectoescritura y creo que ahí está la base para comprender esos cambios de los que estamos hablando constantemente y que son tan ágiles tan abrumadores que parece que nos pasan por encima y nos cuesta pararnos a analizarlos y a intentar diseccionarlos para comprenderlos un poco un poco mejor esa tecnología de lectoescritura que bueno pues en la que en la que llevamos viviendo ya unos años pero especialmente desde la última década cuando internet evoluciona y empiezan a surgir estas estas capacidades para hacer que la comunicación ya no sea solo privada o anónima sino que pueda ser mucho más social mucho más abierta mucho más identitaria que todos y no solo quienes tienen la propiedad de los medios de comunicación todos digo tengamos la capacidad de comunicarnos a un público potencialmente masivo y eso creo que es un cambio sustancial en toda la evolución de la comunicación pública en toda su historia eso hace que hoy estemos como decía imbuidos por toda esta transformación que no es solo una transformación de soporte es una transformación en toda su en toda su amplitud en lo que significa bueno en lo que hemos aprendido quienes hemos estudiado periodismo yo vengo también del mundo de la comunicación en aquellos esquemas clásicos y que funcionaban también en los modelos matemáticos de la comunicación el emisor canal mensaje receptor lineales siempre en una dirección que nos ordenaban en el mundo y lo hacía muy sencillo era fácil de estructurar pues hoy vemos que no nos funcionan que esos dibujos gráficos tienen otra forma con otras dimensiones y con otras direcciones que se parecen más a las lógicas de red quien es emisor quien es receptor que es un canal que es un medio que es un mensaje hoy en día no es tan sencillo así que es cierto como decían mis compañeros anteriormente que la esencia es la misma hace unos meses en un congreso de la fundación comillas que teníamos una mesa similar a esta donde la motivación era que cambia a leer y escribir en línea esa era la provocación del debate recuerdo que hablábamos de bueno pues que todo cambiaba parecía que todo cambiaba pero a la vez que nada cambiaba porque la necesidad humana de comunicarse de informarse de transmitir una sensación de interactuar de conocer cosas nuevas eso es inherente al ser humano eso no cambia pero si cambian muchas otras cosas alrededor muchas y no solo en soporte fijaos que de hecho cuando nos referimos a los nuevos medios nos embarga una confusión tan pronto lo llamamos medio como lo llamamos canal si pensamos por ejemplo en twitter que es es un medio es un entorno es una comunidad es solo un canal es un tipo de lenguaje que es exactamente y esto que parece una confusión es una evidencia de su complejidad y ese es el mundo en el que vivimos y el mundo en el que estamos aprendiendo sobre la marcha no solo los medios de comunicación a la hora de realizar y de desarrollar esa misión de contarle a la gente lo que le pasa a la gente porque si que cambia la forma de estructurar el mensaje y no solo como plegarlo que eso es también una lógica clásica en la bueno pues en la en la técnica comunicativa sino en en cómo en cómo relacionarse con un público con una con un entorno que es interactivo con un lenguaje que es multimedia también antes era muy sencillo estudiar y pensar la comunicación social de una manera muy organizada la prensa la radio la televisión de hecho todavía tenemos esa tradición obviamente pero pero ahora si nos paramos a analizarlo no es no es tan tan claro que es un un una radio una radio pura existe una radio pura como tal como la convención tradicional el lenguaje hipertextual que pliega que enlaza que encadena y que todo eso está sucediendo en un entorno abierto mezclado con con distintos actores que es una fuente hoy que es que es información que es publicidad pues necesitamos nuevos códigos y eso es lo que estamos viendo que estamos renegociando constantemente los pactos de lectura de hecho lo decía al principio Vieto cuando decía yo tenía muy claro antes como jerarquizar para una página la información como como estructurar ordenar si muy claro dentro de una convención de un código que todos compartíamos y que entendíamos pero que pasa con estos nuevos medios cuáles son los nuevos códigos lo que ocurre es que los estamos construyendo inventando y modelando entre todos y entre todos es entre entre toda la sociedad no solo los medios no están marcando la pauta estamos marcando la pauta entre todos estamos inventando nuevas nuevas formas de comprendernos y de comunicarnos y eso es lo que tenemos que aprender para participar también de ello eso es lo que tenemos que enseñar o que facilitar a nuestros alumnos para que puedan puedan desarrollarse puedan ser parte activa de esos flujos de esas nuevas formas de comunicar y de informar y de relacionarse en este entorno digital que es un entorno digital que como decía no es solo tecnología introduce una serie de variables que nos están nos están afectando a niveles muy muy amplios variables que tienen que ver con valores y son valores que se están construyendo bueno que se están también modificando con esa tecnología de lectoescritura que muchos entenderán como 2.0 y está bien el término a mí me gusta más pensar en lectoescritura por la visión más de flujo y más circular que tiene decía valores como son los de la colaboración como son los de la transparencia como son los de la identidad este tipo de valores que son inherentes a este nuevo entorno digital y que cambian también las formas de enseñar no solo sobre qué enseñar sino también las formas y lo estamos viendo a diario en todas las esferas en todas las esferas sociales no solo en la educación lo estamos viendo en la política lo estamos viendo en el periodismo lo estamos viendo en la economía ese entorno mucho más participativo y menos mediado ¿cuál es el papel ahí de los medios? obviamente construir y participar también de esas de ese nuevo pacto de lectura y de escritura pero también bueno una desde mi punto de vista una necesidad de de hacerse relevantes de seguir construyendo esa misión social en un entorno que ya no es el mismo y donde no están solos ¿cuál es el papel de la educación en este nuevo entorno que como decía es mucho más multidimensional y más de red? pues llevar llevar a los alumnos llevar la escuela a la vida a la vida digital a la vida real a ese nuevo entorno que nos rodea que no está afuera sino que está está en todo nuestro está en toda la sociedad y de igual manera dejar entrar ese entorno en el aula ¿cómo hacerlo? durante toda la tradición de la educación en medios y ahí tenemos pues grandes teóricos y maestros latinoamericanos como puede ser Mario Caplum Paulo Freire son nuestras referencias en el mundo de la comunicación y la educación y en España muchos otros y bueno en todo el mundo siempre han abogado también han ido de la mano esas promesas democratizadoras de la tecnología siempre con una visión también crítica pero a la vez con una actitud de empoderamiento de la sociedad alfabetizada en comunicación estos maestros siempre han bueno nos han hecho ver la importancia del análisis crítico de la información de formar a receptores críticos de de ayudarles a comprender los lenguajes y siempre había como una una tercera pata que siempre se quedaba coja que era la producción ¿no? enseñar a nuestros alumnos a producir a expresarse a ser también activos no solo receptores críticos sino productores críticos de comunicación utilizando esos esos lenguajes el lenguaje de la prensa el lenguaje de la radio el lenguaje de la televisión ¿qué ocurría? que los medios para producirlo en la escuela eran caros era difícil con mucho llegábamos a hacer un periódico y jugábamos a ser periodistas y de esa manera entendíamos cómo se construía el periodismo entendíamos entrábamos mucho más de lleno en esos en esos códigos en esos pactos de igual forma con la radio menos con la televisión era muy caro hacer televisión y una manera de aprender a leer es escribir y hacer y producir es una manera también de decodificar y de interpretar es una manera activa de trabajarlo no solo desde el análisis más intelectual sino del aprender haciendo bueno ¿qué ocurre con internet? con esta tecnología de lectoescritura con esta capacidad de red de relacionarnos de comunicarnos que nos está dando la tecnología pues que esa posibilidad que antes pues era mucho más inaccesible ahora la tenemos mucho más al alcance de nuestras manos con todas las salvedades que desde un punto de vista crítico podemos también traer al debate de brecha digital de muchos otros elementos pero así que es importante que llevemos cuando hablamos de y cómo formar en el lenguaje de los medios en el análisis de los medios en ser receptores lectores críticos que pensemos siempre en ser productores críticos también en no ser solo receptores sino formar en ser emisores en ser productores de conocimiento de mensajes esa capacidad la tenemos eso está en nuestras manos está está en la propia tecnología ligera la propia web 2.0 está en esa línea y de esa manera desde el aprender haciendo desde ayudar a nuestros alumnos formarles como ciudadanos en realidad a ser ellos responsables a ser emisores en una sociedad mucho más interconectada mucho más autores de su propio mensaje en un momento en el que también está en revisión el concepto de autor de autoría de obra que es una obra terminada en fin todos estos elementos que tienen que ver con la lectura y con la escritura pues será mucho más enriquecedora la experiencia estarán mucho más formados como ciudadanos críticos y creativos participando también de esos valores de la tecnología digital que decía de la colaboración la participación la construcción de identidad la transparencia la horizontalidad esos son los valores que nos interesa trabajar con el uso de estas nuevas tecnologías con estos nuevos lenguajes utilizando estos nuevos medios para formarles como pues ciudadanos digitales ciudadanos empoderados que no solo consumen no solo leen porque la tradición educadora ha sido formar en la lectura sino empecemos a formarles mucho más activamente en la escritura en escribir el mundo y su mundo el mundo que tenemos eso sería un poco la perspectiva bueno pues muchísimas gracias Tiscar también creo que hemos añadido a los dos puntos de vista iniciales desde los importantes profesionales que tenemos también dos interesantes e importantes puntos de vista desde la academia uno crítico preocupado por el desarrollo democrático de los nuevos medios con un foco especial en la desigualdad y en las brechas y otro desde dentro del aula cómo formar a esos nuevos consumidores usuarios productores activos con esos valores de colaboración transparencia identidad que nos ha explicado Tiscar bueno yo creo que han surgido elementos como para para generar un poco de debate yo invitaría en primer lugar a los miembros de la mesa si tienen ganas o deseo o se sienten motivados a decir algo respecto a lo que han dicho sus compañeros en una primera vuelta si no es así pues haremos que la que la sala sea la que incentive el debate yo les le rogaría que los que quieran intervenir que se identifiquen simplemente para saber con quien estamos hablando y bueno pues la palabra es de ustedes ya ahora sí ¿qué tal? buenos días yo soy José Luis Martín soy el delegado de ABC en Castilla y León la delegación que ABC tiene en Valladolid y quedándome con la última intervención de Tiscar Lara hablando de los valores en esas nuevas formas de comunicar yo sí que entiendo que precisamente estas nuevas formas de comunicar estas nuevas redes sociales estas páginas web quizá lo que realmente le falta son realmente los valores valores morales valores ideológicos ciertos principios que sí que pueden tener bueno en mi caso y aquí está el director de ABC que más que un periódico es una marca potente que tras de ella hay unos valores históricos consagrados constantes mi pregunta va por ahí no sé si consideráis que lo que nos queda a la prensa escrita al papel son precisamente esos valores morales ideológicos que las redes sociales y que los periódicos digitales hoy en día al menos no tienen ¿no? yo no lo dividiría tanto de esa manera como por por tipología como si los digitales no tienen los valores y la la prensa escrita si los tiene porque creo que o las redes sociales no los tienen y la prensa escrita sí porque creo que no que no nos sirve ¿no? para comprender no deberíamos estigmatizar eso que yo decía que era muy difícil de definir el medio ¿no? el que es medio es canal es un tipo de misión es un tipo de comunicación que es ¿no? cuando no cuando no sabemos que no sabemos definir ese otro mundo nuevo que se está gestando ahí que no es el convencional ¿no? en las convenciones que conocemos y precisamente por eso porque podemos caer en el riesgo de agruparlo y darle una serie de características que no que no se merezca ¿no? yo creo que hay mucho y bueno que se está generando que se que se informa que se comunica que se produce en en las redes sociales en algunas en las que sea según el tipo de contenido el tipo de de fuente quien lo dice como lo dice como lo como lo argumenta igual que hay mucho y malo pero lo mismo en la prensa escrita o sea que creo que hay que ir al elemento concreto para poder analizarlo o sea que no lo dividiría perdón tanto por así como por entornos ahora valores dejando claro que que no entiendo que están en un sitio y no están en el otro sí que es importante trabajarlos y trabajarlos incorporarlos en todo lo que hagamos en el mundo de la educación y ya hablo más desde ese punto de vista trabajarlos siempre asociarlos a todo aquello que hagamos pero no sólo con tecnología digital sino todo lo que tenga que ver con comunicación con producción de conocimiento el incorporar ese tipo de bueno pues de principios en toda la pedagogía crítica de la comunicación principios como es la colaboración como es la horizontalidad como es la participación y eso de eso los profesores saben mucho de la importancia de incorporar esos elementos en las prácticas todo eso ayudará a crear un tipo de como decía antes ya no hablo de alumnos sino de ciudadano en general mucho más mucho más formado mucho más responsable mucho más exigente qué más quiere un periódico de papel o no de papel un periódico con toda su su misión social como periódico que tener lectores de altura lectores exigentes formados que sean capaces de reconocerle como como fuente autorizada como como bueno en su ejercicio en su oficio periodístico como un como un medio que le está aportando un valor que le está ayudando a comprender el mundo que le está jerarquizando que le está filtrando que le está dando una una información contrastada verificada etcétera ¿no? ¿qué más quiere un medio que eso? que que ser reconocido por su lector de esa manera pero para eso tenemos que formar a esos lectores de mañana a ser muy exigentes y para ser muy exigentes tienen que conocer el valor también de la de la producción periodística de la producción de la comunicación y para eso tienen que hacerlo tienen que aprender desde la práctica para tener ese nivel entonces es algo es una pescadilla que se muerde la cola pero es fundamental es fundamental cuando antes decía Juan y bueno perdón porque me estoy alargando estoy hilando dos temas pero cuando hablaba sobre la desaparición del periodismo y es un debate bueno pues más que habitual de hecho el lunes se presentaba un libro sobre lo mismo en Santander en la WIMP que presentaba también Javier sobre el periodismo el periodista en la encrucijada hablando de bueno pues a donde vamos va a desaparecer no va a desaparecer yo estoy convencida que no va a desaparecer como función en sí misma ¿por qué? porque necesitamos necesitamos de intermediarios también que nos ayuden a comprender el mundo a filtrar ahora esa esa función que lo tengan que hacer los mismos que lo han hecho hasta ahora no está garantizada en ningún sitio necesitamos nuestros círculos de confianza nuestros filtros de confianza y esa confianza hay que construirla quien tiene una marca y tiene una ya una una comunidad alrededor pues ya tiene mucho ganado pero es es algo en el en lo que jugamos todos ahora necesitamos de esa ayuda cuando decimos ¿qué liberador ahora que tenemos muchos más emisores más capacidad de acceso a las fuentes la crisis de la intermediación que también se habla cuando se habla de web 2.0 qué bien que ya no necesitamos intermediarios pues sí por un lado pero por otro lado también nos está diciendo que cada vez vamos a necesitar también de de que nos ayude a desgranar a filtrar necesitaremos otros intermediarios tienen que ser los mismos por lo natural es que evolucionen su rol hacia esa en esa dirección pero también pueden ser otros y no tienen por qué ser los mismos pidiendo de los mismos oficios de los mismos estamentos serán de valor si son reconocidos de valor por su comunidad y es algo en lo que estamos jugando en el día a día Bueno con vuestro permiso ¿sí? ¿puedo plantear? Sí brevemente me ha extrañado que no hablarais directamente de periodismo ciudadano ¿verdad? Por ejemplo el 15M que no es el 15M no es un ¿se oye? el 15M no es un fenómeno que ocurriera a principios del siglo XIX ¿verdad? sino que acabó de ocurrir y supuso la eclosión de redes comunicativas que también eran redes de información Bueno la pregunta tiene que ver con el periodismo ciudadano lo positivo que puede tener ¿no? pero también con su conexión por ejemplo con los sistemas de educación abierta con movimientos sociales que le den sentido ¿verdad? Si recordáis también hace mucho el movimiento zapatista la revolución zapatista en México supuso una distorsión y una ruptura de los canales de comunicación habituales que eran unilaterales y nunca surgían de abajo ¿verdad? Yo no participé de eso pero sí estuve en México trabajando como educador intentamos montar allí un un nodo de internet y fue completamente imposible en una de las zonas más pobres del país quiero decir como decía antes perdón eso Pablo como decía Pablo hay una brecha que se va que va creciendo antes supongo que en tiempos de Freire como hizo él podía irse uno a una comunidad y fundar una célula de de autoeducación ¿verdad? una célula de educación popular creo que ahora es un poco más difícil ¿podrías por favor concretar la pregunta? porque es que tenemos otra otra que para hacer y abren los cambios hace falta un movimiento social movimientos sociales que los democraticen ¿no? sencillamente si no sé si estáis de acuerdo con eso o qué pensáis hay otra palabra pedida por favor que creo que lo mejor sería que que haga su pregunta y ya contestamos porque ya no nos quedan solo dos o tres minutos tendríamos que que cerrar si mi nombre es José María Pérez y le quisiera pedir un pequeño esfuerzo de empatía y perdonen la molestia si esto supone molestia para ustedes supongan que son profesores de alumnos de 15 años ¿leerían con sus alumnos el Quijote? ¿les harían leer el Quijote a sus alumnos? y a la vez o en contraposición ¿utilizarían Twitter o Facebook con esos mismos alumnos? responder a estas dos preguntas y si tenemos tiempo podemos hacer una más y si no pues ya perdón 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 muchísimas gracias me llamo Emilia González profesora de instituto aquí en Salamanca estoy oyendo hablar constantemente del reto de futuro de las tecnologías de los peligros o no y el papel del conocimiento del pasado de los clásicos que no son carcas Juan Cruz yo estoy muy de acuerdo con un poco con el planteamiento que decía lo que creo que como educadores tenemos que hacer en la enseñanza media es muy sencillo no tener miedo al Quijote ni tener miedo al Twitter sino que el Quijote la lectura del Quijote va a hacer a la gente mucho mejor mucho más informada con mucho más dominio de la palabra más divertida que es muy importante que recobre el sentido del humor de verdad y yo creo yo creo que olvidarse del papel que tiene la literatura clásica puedo parecer muy salmantina y muy rancia pero me da igual creo que la verdadera modernidad hoy en día es ponerse de una vez a leer con los chicos el Quijote con fundamento riéndonos juntos explicándoles con calidad todo su contexto etcétera y eso hará que comprendan y fabriquen un futuro mucho mejor o al menos sepan protestar con mucho más fundamento que yo desde luego estoy de acuerdo con mi compañero en que leer le hace a uno rebelde y le hace crítico le hace ciudadano peligroso pero es que eso es fundamental en los tiempos que estamos corriendo por tanto cuidado con deslumbrarse con que lo moderno es los medios de las nuevas tecnologías quizá lo moderno sea volver a los libros de verdad a los 30 libros que tiene que leer cualquier persona que quiera hacerse persona y los 14 años es una edad estupendísima para explicar el Quijote incluso antes yo lo he conseguido no me gusta no me gusta el Quijote ponte a leer con él y el chico se divierte y se lo pasa divinamente y aprende mucho por tanto al futuro por el pasado hay que recobrar ese pasado los fundamentos los valores todo eso está también en la literatura que impartimos y no nos dejan impartir como asignatura individual en los institutos muchas gracias perdón gracias que si no no tenemos tiempo ya para contestar yo creo que en esta mesa estamos absolutamente todos de acuerdo con lo que acaban de decir los dos que deduzco que los dos deben ser profesores es que yo creo que no se dijo ni una sola palabra en contra de la tesis que han expresado ustedes ni una sola no solo no se dijo sino que creemos firmemente en ello yo digo siempre que ante la fortaleza de la cultura audiovisual es magnífico inocular en los jóvenes el anticuerpo de la lectura yo siempre cito porque me parece el famoso libro de Daniel Penac como una novela que dicho sea de paso he comprobado que grandes grandes firmas lo plagiaron cuando él hablaba de que leer en el instituto lo importante es leer empezar por el medio del libro por el final y a mí me parece que evidentemente la cultura clásica es fundamental yo creo que haber leído el Quijote pero también la Odisea saber quién era Eneas por qué naufragó en Sicilia pero yo creo que no hemos dicho al contrario yo puedo decir que tanto no, ya, ya yo puedo decir que tanto Juan Cruz pertenece a un grupo y él además ha sido editor que ha editado muchos libros y el diario ABC con 110 años tiene un suplemento cultural y también hemos hecho promociones para vender el libro yo creo que tienen ustedes un papel muy importante los profesores yo tuve magníficos profesores sobre todo profesoras dichose de paso que han marcado mi vida y he tenido profesores malísimos como todo bueno yo era de ciencias naturales el que recuerdo bueno con respecto a lo de Twitter y Facebook yo tengo Twitter y estoy en Facebook y hago un blog es decir que no soy tan reaccionario como dije antes ¿no? o sea que estoy en la pomada yo les primero yo me encantaría ser maestro ¿no? pero yo creo que los chicos primero tienen que escribir folio y medio muchas veces hasta el día en que puedan reducir eso a 140 caracteres yo creo que eso es un territorio muy delicado en el que seguro que Tiscard sabe mucho más que yo sin duda ninguna y podría explicarlo mejor desde todas las perspectivas pero mi sensación es que escribir en efecto como ella dice es ordenarnos y hasta que uno no tenga en la cabeza la sintaxis adecuada para pensar uno no debe atreverse es como saber nadar tú no puedes saber nadar un poquito porque por delante vienen mares muy procelosos hay que saber nadar mucho para saber nadar si yo no veo que sea incompatible una cosa con otra y no debe serlo no debe serlo y tenemos el tenemos el apoyo no solo de los medios audiovisuales ahora también de la red y de esos otros medios yo el Quijote cuando me obligaron a leerlo y ahora hay que leer el Quijote pues no no me emocionó nada me aburría no entendía por qué claro son las formas ahora el Quijote por supuesto pero yo hablo de mi generación y recuerdo la serie de dibujos animados del Quijote cuando pienso en el Quijote pienso en muchas cosas no solo cuando leía el Quijote ya con ganas y porque tenía una motivación y pienso en bueno pues en series que se han hecho tengo otras imágenes audiovisuales en mi retina porque era producto también de mi de mi tiempo de otras otras influencias y otros inputs que tenía alrededor y ahora tenemos otro tipo de medios otras capacidades para hacer una lectura inmersiva para poder contextualizar para poder para poder motivar para que cuando llega el momento de vamos a leer el Quijote lo hagas porque porque estás motivado porque tienes muchas ganas porque sabes que te estás perdiendo algo y en eso la red y como la utilicemos puede ser una gran aliada por tanto no no debemos crear esas esos conflictos ¿no? Eso es pero ese es el reto ese es el reto de ¿no? ¿no? Gracias.